Hoy quisiera intentar ayudar a todas aquellas personas que sufren dolor, particularmente dolor de origen nervioso, a causa de alguna neuropatía en alguna parte de su cuerpo. Quiero que descubras cuál es la causa para que puedas ser proactivo. La neuropatía puede tener muchos orígenes, desde la neuropatía diabética por exceso de azúcar en sangre, lo cual puede irritar y dañar los nervios, hasta lesiones, hernias de disco o problemas autoinmunes, entre otras. Quédate si quieres descubrir valiosa información sobre la neuropatía y cómo aliviarla. Quédate porque te presentaré un suplemento que puede ayudarte a experimentar menos dolor de origen nervioso. Y eso también te interesa. La expresión neuropatía periférica es la forma pedante de referirse a cualquier tipo de daño en los nervios que se produzca fuera del cerebro y la médula espinal. Los nervios que están fuera de la médula espinal y del cerebro se dividen, para que lo entendáis, en tres categorías. En primer lugar, los nervios motores, que controlan el movimiento de los músculos, controlamos conscientemente, y que nos permiten caminar, agarrar cosas o incluso hablar. En segundo lugar, los nervios sensoriales, que transmiten información como la agradable sensación de una caricia, la temperatura o el desagradable pero necesario dolor de una herida. Y en tercer lugar, los nervios autónomos, que controlan los órganos sobre los que no tenemos control, como respirar, digerir los alimentos, el corazón o incluso algunas funciones glandulares. Bien, nuestro sistema nervioso es bastante complejo. Pero para que lo puedas entender, voy a simplificar a tope. Aquí tengo un imperdible. Igual desde tan lejos no se ve bien, pero ahora pondré una imagen más grande. Como todos sabéis, va hacia arriba, por un lado, y luego baja por el lado contrario, y vuelve al punto de origen, como un circuito cerrado. Pues así es como funciona nuestro sistema nervioso periférico. Imagina que tocas algo que está quemando. Bueno, pues en la piel están lo que se conoce como nervios sensoriales aferentes, que se encargarán de llevar la información desde la piel hasta el cerebro. Y si me quemo en la mano, esa información sube por el brazo, llega al cerebro, y el cerebro envía un mensaje de vuelta a la mano, mediante los nervios eferentes o motores, para que el músculo se contraiga y la aleje, salvando así nuestra mano de quemarse o lastimarse. Espero que ahora entiendas un poco más sobre cómo funciona la neuropatía y cómo nuestros nervios trabajan en conjunto para protegernos. Nuestros nervios tienen una cubierta que los protege que se conoce como vaina de mielina. Esta mielina es una capa aislante que se forma alrededor de estos nervios y que está compuesta de proteínas y sustancias grasas. Y es la que permite que los impulsos eléctricos se transmitan rápido y eficientemente a lo largo de las células nerviosas. Pero si esa mielina se daña, los impulsos eléctricos comienzan a disminuir su velocidad, lo que significa que no llegarán tan rápido como deberían a su destino. Y por lo tanto, comenzaremos a padecer los típicos síntomas de hormigueo, entumecimiento, calambres, sensación de quemazón y dolor. La pregunta que os estaréis haciendo ahora mismo es ¿qué podemos hacer para remediar eso? Pues necesitaremos rejuvenecer esa mielina para intentar hacer que esas células nerviosas funcionen a su máximo rendimiento de nuevo. Antes de seguir adelante, quiero aclarar que este programa está pensado para darte información y conocimientos, pero no reemplaza en ningún caso la consulta de un médico. Es importante que entiendas que no puedo ofrecerte asesoramiento personalizado sobre cualquier problema de salud específico que puedas estar padeciendo. Si tienes una compresión nerviosa en cualquier parte de tu cuerpo, ya sea en el cuello, la espalda, los hombros, las piernas o las caderas, estos nervios se van a inflamar y no van a funcionar de forma correcta y no podrán enviar los impulsos eléctricos lo suficientemente rápido. O peor aún, aparecerá el temido dolor de origen nervioso. Por eso, hoy quiero presentarte un compuesto químico que se conoce como ácido alfa-lipoico y que se encuentra de forma natural en diferentes alimentos, especialmente en carnes rojas o vísceras como el hígado, el corazón o el riñón, aunque también podemos encontrarlo en verduras como el brócoli, las espinacas o el extracto de levadura. Ten en cuenta que el ácido alfa-lipoico se encuentra en cada una de tus células y es un potente antioxidante que combate los radicales libres, esos productos de desecho que se crean cuando el cuerpo convierte los alimentos en energía. Además, se sabe que el ácido alfa-lipoico es uno de los mejores antiinflamatorios cuando se trata de ayudar a los nervios, especialmente en las neuropatías diabéticas y muchas otras neuropatías. Y esto es debido a que ayuda a preservar, fortalecer y sanar la vaina de mielina. Si los nervios de tus piernas o de tus brazos se dañan, aquí puedes ver una célula nerviosa antes y después del daño, fíjate en la vaina de mielina a medida que se degenera. Como ves, estas son las fases de esa degeneración nerviosa, donde se observa cómo esa vaina de mielina comienza a desaparecer. Si sientes hormigueo, dolor o calambres en tus manos o tus pies, recuerda que es por causa de la inflamación o irritación de los propios nervios y necesitarás ponerlos a salvo para que puedan sanar. Si te gusta lo que estás viendo, no dudes en expresar tu aprecio dándole un me gusta y suscribiéndote. Realmente aprecio toda vuestra gratitud. Por otra parte, el ácido alfa-lipoico también puede ser de ayuda en enfermedades neurodegenerativas y colaborar a reducir el envejecimiento de la piel. El ácido alfa-lipoico posee un efecto protector de las células del páncreas, y por ello mejora los niveles de glucosa en la sangre. Pero también por esa causa, las personas que padecen diabetes y se pinchan insulina, por ejemplo, deben consultar a su médico antes de tomar ácido alfa-lipoico, pues puede potenciar la acción de la insulina. Tenedlo en cuenta. El ácido alfa-lipoico tiene un gran potencial para reducir las complicaciones de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, daño renal y daño nervioso, pues ayuda a reducir el riesgo de acumulación excesiva de placa en las arterias. Desafortunadamente, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo produce menos ácido alfa-lipoico, por lo que si no obtenemos suficiente a través de los alimentos y tenemos problemas como neuropatía periférica, puede ser conveniente tomar algún suplemento. Diferentes estudios muestran que tomando entre 300 y 600 miligramos se obtienen los mejores resultados. Lo bueno de los suplementos de ácido alfa-lipoico es que es una molécula soluble tanto en agua como en grasa, lo que significa que puedes tomarlo tanto con el estómago vacío como con la comida, porque se asimilará de todas formas. También hay otros nutrientes importantes que serán buenos para ti si padeces neuropatía periférica, como las vitaminas del grupo B, la vitamina D y los omega-3, además de tomar muchas verduras. Algunos de los estudios que os dejo en la cajita de la descripción nos indican que tomando 600 miligramos de ácido alfa-lipoico al día durante 3 semanas se puede observar una reducción significativa de los síntomas de neuropatía periférica. El ácido alfa-lipoico es el mejor nutriente que puedes tomar para neuropatía. Bueno, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, beber mucha agua y dormir bien también te ayudará. Como ves, los estudios demuestran que el ácido alfa-lipoico puede ser un suplemento interesante para tu sistema nervioso. Así que tal vez quieras probarlo. Como siempre os digo, este vídeo no está patrocinado por ningún laboratorio, pero si utilizas el enlace que hay en la descripción para obtener el ácido alfa-lipoico, pues me ayudas de forma indirecta. Hemos llegado al final por hoy. ¿Conocías todas estas propiedades del ácido alfa-lipoico? ¿Padeces neuropatía periférica? Deja por favor tu opinión en los comentarios y no te olvides de incluir la frase sanar los nervios para que sepa que me estás apoyando y que has visto el programa completo. Si te ha gustado el contenido, te animo a darle un me gusta, dejar un comentario y compartir en tus redes sociales favoritas, incluso en Facebook. Vamos a probar. A ver si motivamos al algoritmo y logramos llegar a más personas interesadas en los beneficios del ácido alfa-lipoico. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo eliminar tu grasa abdominal, la peligrosa. Y aquí, suscribirte al canal, si quieres. Muchas gracias a todos.